La muerte de mi tía Eulalia me dejó como el único heredero de sus fértiles tierras cerca de Ovalle. La noticia me vino como anillo al dedo, porque tenía que pagar unas deudas contraídas por mi afición al juego. Vendería los terrenos y quedaría libre de tan desagradables problemas. Pero al llegar, me di cuenta que mi tía me había dejado por herencia un peladero. Luego de superar el choque emocional, decidí llamar a mi amigo Leopoldo Arenas, más conocido en el ambiente ecológico como Forestin. Él podría explicarme qué pasó con mis tierras y darme una solución. Lo que pasó aquí, que sacaron toda la vegetación para hacer cultivo. Después metieron muchos animales para pastorear. Y cuando cayeron las lluvias, se llevó toda la tierra porque estaba desprotegida. A ver, Cactus, quédate quieto un momento. ¡Ah! Ni siquiera tú me sirves para algo. Mira, Juan Carlos, la desertificación es el empobrecimiento de los suelos. Estos suelos, hace muchos años, cuando no llegaba el hombre aquí, eran muy fértiles. Después llegó el hombre y por desconocimiento lo ha trabajado mal. Aquí se deforestó uno para el ferrocarril en el pasado, para las panaderías, darles leña, combustible y para la minería. Y también se deforestó, se sacó todo lo que es vegetación para hacer su cultivo. Forestin me confesó que la desertificación es el problema más grave de la cuarta región, donde afecta a más de un millón de hectáreas. Pero eso no es todo. Más de la mitad de Chile tiene algún grado de desertificación y en el mundo son más de 2.000 millones de personas las que sufren directamente con el problema. Fuera de pantalla, Forestin me dijo que los animales tenían una gran responsabilidad en el asunto. ¿Es verdad, cabrita, que ustedes son una de las principales responsables de la desertificación? Sí, Juan Carlos, tenemos que reconocerlo. Las cabritas somos muchas y muy hambrientas. Nos hemos comido toda la vegetación y el suelo ha quedado seco. Lo que va a pasar ahora es que no va a haber más pasto y nosotros nos vamos a morir. ¿Quién eres tú? Soy una víctima de la desertificación. Pero como todo tiene solución en la vida, menos la muerte, Forestin me llevó a algunos lugares donde se está librando una dura lucha contra el desierto. Conocí a Homero Romero, un campesino que se dedica a atrapar la neblina para conseguir agua. Esta construcción que está a mis espaldas se llama atrapanieblas. Y sirve para capturar la neblina que viene de la costa. Luego de atraparla, la condensa y la convierte en agua, con la que regamos los cultivos y les damos de beber a los animales. Forestin me llevó a presenciar un milagro. Una plantación en medio del desierto. Bueno, Juan Carlos, este campo era igual que el tuyo. Estaba igual de erosionado. Pero mira lo que ves ahora. Mira, aquí se plantaron muchas especies para alimento de ganado y frutales para la persona que vive aquí. Esto requiere muy poca agua. Son todas especies adaptadas a estas zonas áreas. Esto estaba totalmente erosionado. No había nada aquí. Y con el trabajo de la persona, del dueño de esto, mira cómo cambió. Dime, Forestin, ¿cuánto vale mi tierra hoy en día? Uy, tu tierra vale muy poco. Pero lo que tienes bueno todavía es que tienes clima y tú eres muy joven todavía para trabajar. Así que, adelante, amigo. Si mi tía Eulalia hubiera seguido los consejos de Forestin, hoy sería rico, feliz y libre de deudas. Por lo pronto, debo ponerme a trabajar. Todo el sol y triste acá en este mundo abandonado.